Fútbol en Radio Ebro. El último tren liguero pasa por la Romareda y Radio Ebro te lo va a contar. Escucha, este domingo desde las 5 y cuarto, esto es fútbol, Real Zaragoza, Real Jaén. ¿Serán capaces los de Víctor Muñoz de sumar el segundo triunfo consecutivo como local? No lo olvides, este domingo desde las 5 y cuarto, Real Zaragoza, Real Jaén. Lo verás en Radio Ebro. ¿Te lo vas a perder?